Ahora sí, en consecuencia, tiene la palabra la miembro informante, la diputada Josefina Ger. Este proyecto ingresó a la Comisión de Cultura y Educación, donde nos parecía importante y significativo poderlo tratar, por el objetivo principal que tenía, que era poder contribuir al federalismo y así también a la independencia que tienen los municipios, agregando este departamento, y también teniendo en cuenta que este proyecto es iniciado por el senador Ariel Cordero, que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical, me parece importante cederle la palabra al diputado Marchioli para que pueda profundizar en los objetivos de este proyecto.